Yo quiero despertar cada mañana junto a ti Ver el sol en tu mirada y sonreír Perderme en tus ojos Encontrarme en tu boca mi amor Yo quiero prepararte el desayuno en la mañana Encontrarte desnudita en mi cama Darte un besito y servirte con café en mi corazón Una nación gigante en la playa Una isla privada en las Bahamas Oye mi nena no sirve de ni nada Si yo no estoy contigo Yo quiero todo si es contigo Ir al infierno pero contigo Dejando todo porque sin ti yo no sé vivir Ay, yo quiero bailar contigo Ir contigo hasta el infinito Yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, bailar contigo Gozar contigo Ay, yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, vivir contigo Dormir contigo Yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, quiero tenerte aquí cerquita para compartir mi vida y cantarte todo el día esta canción Que yo soy prisionero Que yo soy prisionero estoy encerrado dentro de la cárcel de tu amor Bajo la luz de la luna Quiero morder tu cintura Y bajar despacito Hasta perder contigo la cordura Una nación gigante en la playa Una isla privada en las Bahamas Oye, venena no sirve ni nada Si yo no estoy contigo Contigo Quiero todo si es contigo Ir al infierno pero contigo Dejando todo porque sin ti yo no sé vivir Ay, yo quiero bailar contigo Ir contigo hasta el infinito Ay, yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, eh, bailar contigo Gozar contigo Ay, yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, eh, bailar contigo Dormir contigo Ay, yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, eh, bailar contigo 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 Yo quiero todo si es contigo Ir al infierno pero contigo Dejando todo porque sin ti yo no sé vivir Ay, yo quiero bailar contigo Y contigo hasta el infinito Ay, yo no quiero nada si no es contigo Mi amor, bailar contigo Degozar contigo 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 Usually Mi amor Ahora